Bienvenidos a un nuevo vídeo de Egiptología MBG en el que os quiero hablar de uno de los lugares que más me gustan del Antiguo Egipto, la tumba de Senet-Yem en Deir el Medina. ¿Preparados para comenzar este viaje? ¡Empezamos! Como he dicho, hoy quiero hablaros de una de las tumbas privadas que encontramos en la necrópolis Tebana, la tumba de Senet-Yem o TT1. ¿Pero por qué se llama TT1? Bueno, pues las siglas TT se corresponden con tumba Tebana y sirven para numerar las tumbas privadas encontradas en esta zona de Egipto. La numeración no sigue un orden cronológico, sino que sigue más o menos el orden en el que fueron descubiertas estas tumbas. Senet-Yem fue sirviente en el lugar de la verdad, es decir, en la necrópolis Tebana, durante la dinastía XIX, una de las dinastías que forman el Reino Nuevo Egipcio, del que os he hablado en un vídeo anterior del canal que os dejo vinculado por aquí y en la descripción por si queréis ampliar el contexto histórico en el que se construye este enterramiento. La tumba de Senet-Yem se encuentra en la necrópolis de Deire el Medina, muy cerca de las casas de los trabajadores que construyeron las tumbas reales, pero es que además él fue uno de esos trabajadores. Por cierto, si queréis saber más sobre este poblado no podéis perderos el vídeo que tengo dedicado a él en el canal. Se trata de una tumba familiar, pues en ella se encontraron 20 cuerpos distintos, pertenecientes a tres generaciones diferentes de la familia de Senet-Yem. Nueve de ellos estaban dentro de ataúdes de distinto tipo y otros nueve carecían de ellos. Además, se encontraron también dos fetos conservados en cajas de madera. El patio de la tumba tiene forma rectangular y en él se encuentran tres capillas piramidales sobre una base de unos 40 centímetros de alto. La capilla sur, que es la más grande, pertenecía a Yaro, padre de Ineferti y suegro de Senet-Yem. La capilla central es la perteneciente a Senet-Yem. Por último, la capilla situada más al norte es la más pequeña de las tres y pertenecería a Honsu, hijo de Senet-Yem. Y sí, hay un dios egipcio que también se llama Honsu, pero no toca hablar de él en este vídeo. En el patio se ha encontrado una especie de banco destinado a alojar las ofrendas que los vivos harían a los propietarios de las tumbas y cuatro pozos excavados en el suelo, siendo uno de ellos el complejo funerario de Senet-Yem. Este complejo funerario está compuesto por cuatro cámaras diferentes. La primera, o cámara A, se comunica con la cámara B, que es abovedada por medio de unos pocos escalones. Desde ella se accede a otras dos cámaras, la C, que es la cámara de enterramiento, que se encuentra ricamente decorada, situada al norte, y la D, que parece inacabada, quizás por motivos técnicos. Ahora sí, nos vamos a centrar en esa cámara C de la tumba, que es en la que encontramos la decoración de la que os quiero hablar en este vídeo. Pero si queréis visitar Deir el Medina en persona, solo tenéis que hacer vuestra reserva en el viaje de autor que realizaré junto a viajes el mensajero al país del Nilo. Os prometo que merecerá la pena. Podéis encontrar más información en la descripción de este vídeo. Las escenas de la tumba de Sennet-Yen se muestran sobre un fondo amarillo, un color que se relaciona con el culto solar y que además se asemeja al oro, material asociado a la carne de los dioses en el Antiguo Egipto. En la parte baja de toda la cámara podemos ver, separando las escenas decorativas del suelo, una línea roja y otra amarilla delimitadas por líneas negras. Tanto las escenas que decoran la tumba como los textos que las acompañan pertenecen al libro de los muertos o libro de la salida al día, un texto funerario del Antiguo Egipto que servía como una especie de manual para alcanzar la vida eterna en el más allá. La pared sur de la tumba se divide en dos partes debido a la presencia en ella de la entrada. Ambos lados están divididos en dos registros horizontales. Las partes inferiores muestran una escena de banquete, mientras que las partes superiores muestran a los guardianes de las puertas a la izquierda y el capítulo 17 del libro de los muertos a la derecha. Empecemos por el banquete. Este se encuentra representado en el registro inferior de la pared sur de la tumba y es un motivo iconográfico frecuente en las tumbas privadas del Reino Nuevo Egipcio. En ambas partes de este registro vemos a distintos invitados al banquete orientados hacia la entrada de la tumba recibiendo de esta manera a los difuntos que habitarán en ella. A la izquierda encontramos a descendientes de Senetjem que pertenecen todavía al mundo de los vivos y que serían los encargados de hacerle las ofrendas. A la derecha se sitúan sus ascendientes pertenecientes ya al mundo de los difuntos antes del fallecimiento del propio Senetjem. Los cuatro asistentes de la izquierda, Tutuya, su hermano Mesu, Javernet y su mujer Sarty, se encuentran sentados en sillas sobre una especie de alfombra. Los tres hombres aparecen con perilla, conos de cera, una banda en la cabeza y faldellín largo. Mesu y Javernet llevan además flores de loto en sus manos. Por su parte Sarty lleva un vestido largo plisado, tendientes, peluca tripartita y un tocado compuesto por un cono de ungüento y una flor de loto. Bajo dos de las sillas podemos encontrar a dos niñas, Taya y Genutweret, con la trenza de la infancia. Tras ellos encontramos a seis hombres, una mujer y una niña portando ofrendas, todas ellas productos naturales. Bunajtef lleva dos ramas de papiro florecido, Rajotep, un papiro y un pato. Irunefer, un papiro y un recipiente con agua de la crecida del Nilo. Jonsu y Ramosé, superpuestos, papiro y un pato. Anjotep y Caneju, un ramo y dos cañas de papiro. La niña, cuyo nombre desconocemos, presenta de nuevo la trenza de la infancia y lleva papiro. Los asistentes situados en la parte derecha, es decir, los difuntos, van vestidos de una manera similar y llevan bandas en la cabeza, conos de cera y flores de loto. Y Nefertí, en el extremo derecho, sin embargo, carece de ella. Estos personajes están divididos en tres grupos, entre los que se encuentran sirvientes masculinos. En orden, de izquierda a derecha, parecen ser los padres de Senetjen y la segunda esposa de su padre, los padres de Nefertí y los propios difuntos, representados de un tamaño algo mayor, Senetjen con un cetro Segem y Nefertí. Delante del matrimonio encontramos a su hijo, Bunachtef, vestido como sacerdote Sen. Debajo de algunas sillas, podemos ver de nuevo a diferentes niñas y a un niño. Sobre los conos de cera y las flores de loto, que en realidad eran lirios, he hablado ya en mi web, pero si quieres que les dedique un vídeo del canal, solo tienes que decírmelo en los comentarios y hablaré sobre el tema Encantada, ya que fue una parte de mi tesis doctoral, centrada en la representación de la danza en el Reino Nuevo Egipcio. En el registro superior izquierdo de este muro, se representa la entrada a la cámara de la pareja fallecida, con Senetjen en la parte superior e Nefertí en la parte inferior. Para acceder a la vida eterna, la pareja debe vencer a los guardianes de las diez puertas, y por ello esta escena debe leerse en su plenitud y no como dos registros separados. Estas diez puertas están custodiadas por diez guardianes o genios que las protegen con sus cuchillos. Si Senetjen e Nefertí quieren vencerlos, deberán conocer sus nombres. Todos los guardianes aparecen representados de la misma manera, sentados sobre un signo de Maat debajo de las puertas que protegen. Además, todos sostienen un cuchillo, salvo la forma humana, guardián de la quinta puerta, que sostiene dos cuchillos cruzados sobre su pecho. En realidad, según los textos, los guardianes de las puertas son veintiuno y su nombre, que generalmente es femenino, aparece inscrito junto a las puertas y pueden ser intercambiados en diferentes representaciones. Las columnas de jeroglífico que aparecen entre la pareja y los guardianes están dirigidas al dios Osiris. En el registro superior derecho del muro sur, podemos ver la vigilia de la momia por parte de las diosas Isis y Neftis. Se trata de una escena narrada en el capítulo 17 del libro de los muertos, cuya narración en el caso de la tumba de Senetjen comienza en la entrada. Es posible que una vigilia similar fuera parte de algún tipo de ceremonia llevada a cabo en el patio de la tumba durante el enterramiento. La momia de Senetjen se encuentra sobre una especie de cama de madera con forma de león. El ataúd con forma humana está representado con la cabeza orientada al oeste, el dominio de los muertos. A ambos lados se encuentran las diosas Isis y Neftis con forma de Milano, protectoras de los difuntos y hermanas del dios Osiris. Podemos identificarlas gracias a los tocados que llevan sobre la cabeza, los jeroglíficos con sus nombres. A la izquierda está Isis y a la derecha podemos ver a Neftis. En la pared norte encontramos la imagen de Senetjen momificado junto al dios Anubis. El texto que acompaña esta escena es el capítulo 1 del libro de los muertos. En la parte derecha de la pared encontramos a Senetjen siendo guiado por Anubis ante el dios Osiris. Podemos dividir esta escena en tres partes distintas. La primera es la que corresponde al extremo derecho y sería la continuación de la escena del pesaje del corazón, que no fue incluida en la decoración de esta tumba. El difunto habría pasado el juicio de Osiris de forma triunfante proclamándose entonces justo de voz y por ello podría seguir su camino hacia la vida eterna. El texto situado encima de ambos personajes narra cómo Anubis está presentando al difunto ante los dioses de la Duat. La segunda parte nos muestra a Senetjen arrodillado de nuevo tocado con el cono de cera. Sobre él se encuentran dos lechuzas entre ánforas de vino con flores de loto. Delante de él se encuentra una mesa de ofrendas presentada ante Osiris. Encima de esta mesa de ofrendas se encuentra el capítulo 125 del libro de los muertos, la llamada confesión negativa. Esta confesión debería realizarse en el momento del pesaje del corazón, pero en este caso Senetjen no incluyó en su tumba la viñeta de este momento y sin embargo sí decidió incorporar el texto. En la tercera escena encontramos a Osiris de pie dentro de un kiosco con fondo blanco. Las columnas de esta estructura simulan cañas de papiro, mientras que los capiteles están compuestos de distintas flores que simbolizan las cuatro grandes regiones de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto, la zona de Asuán y Nubia. La techumbre es polícroma y está decorada con serpientes solares. El dios Osiris aparece sosteniendo el callado y el flagero y tocado con la corona Atef, sobre un símbolo de Maat en amarillo y azul. El muro este muestra la barca solar y el trabajo de Senetjen y su esposa Ine Ferti en los campos de cañas del más allá. Además, encontramos a Honsu, hijo de Senetjen, oficiando la ceremonia de apertura de la boca. En el tímpano encontramos la barca solar que viaja de norte a sur, siendo recibida por dos babuinos. La barca tiene forma de papiro y en la parte posterior podemos ver dos remos. En el centro está sentado el dios solar, coronado con un disco solar rodeado de un ureus. Lleva en su mano el símbolo Anj, símbolo de la vida. En el texto se le menciona como Ra Oraghti Atum, señor de las dos tierras de Heliópolis, Jeper Ra, uniendo así las distintas fases del ciclo solar. Delante de él encontramos un símbolo Shemes, que representa a los seguidores de Horus, es decir, a los difuntos. Detrás del dios encontramos una pequeña capilla pernú de Buto, símbolo del Bajo Egipto. La parte principal de la escena muestra una escena agrícola asociada al capítulo 110 del Libro de los Muertos. En ella vemos a Senetjem y a Inefelti en los campos de cañas. En el más allá, el difunto tendría derecho a un terreno que tendría que trabajar. Senetjem representa este terreno en su tumba para reclamar su propiedad, pero en realidad él no trabajaría esos campos, sino que se haría acompañar en su ajuar funerario por un sheptis o shaptis que trabajarían por él. De ellos se habla en el capítulo sexto del Libro de los Muertos. Esta escena está dividida en varios registros divididos por canales de agua. En el superior vemos al matrimonio en el mundo de los muertos recitando una oración a cinco dioses. A continuación vemos a Rajotep, hijo de Senetjem, en una pequeña embarcación de papiro. A la derecha aparece otro hijo de Senetjem, Honsu, oficiando el ritual de apertura de la boca, una ceremonia que se realizaba en momias y en estatuas de dioses, faraones y de otros individuos para reanimar a los difuntos tras su muerte, permitiendo a estas estatuas o momias respirar, comer, ver, oír. En los siguientes registros vemos los trabajos agrícolas, la recolección del grano y el lino, el arado y la siembra. En la parte inferior vemos varios árboles frutales y un jardín de flores con canales de irrigación. A la derecha vemos de nuevo la barca sola. El muro oeste está decorado con escenas funerarias. En él vemos a Senetjem y a Inefertí frente a los dioses de la Duat, del inframundo. El tímpano contiene una representación simétrica en cuya parte central vemos un pedestal a modo de altar con un vaso canopo rodeado de dos flores de loto. Encima de él encontramos tres líneas en zigzag que representan las aguas primordiales de las que surgió el mundo y un símbolo Shen. A los lados podemos ver también dos ojos de Horus. Toda esta representación es una imagen simbólica del renacimiento y está flanqueada por dos figuras de Anubis como chacal que descansan sobre unas estructuras que imitan la propia fachada de la tumba. En la parte principal de la escena vemos a Senetjem e Inefertí adorando a los dioses de la Duat que aparecen en una capilla rematada con cobras tocadas con el disco solar. Estas divinidades divididas en dos filas están lideradas por Osiris y Raorakti. Ambas filas de dioses están separadas por tres líneas de texto que pertenecen al capítulo 190 del libro de los muertos. Por último, en el techo abovedado encontramos ocho escenas independientes separadas por registros blancos en los que fueron escritos textos en jeroglíficos negros. En estas escenas vemos a Senetjem delante de distintas divinidades de grupos de genios, la barca solar con Ra, el pájaro Benu y las puertas de la Duat. En las bandas de texto longitudinales encontramos fórmulas de ofrendas tradicionales dedicadas a Hathor, Osiris y Raoraktiatum. En las transversales se nombra a distintas divinidades como Thoth, Anubis o los cuatro hijos de Horus. La primera escena es una continuación del tímpano de la pared este y se relaciona con el capítulo 109 del libro de los muertos que recita la fórmula para conocer a las almas del este. El sol naciente aparece en forma de carnero con manchas negras y encima de él se encuentra el difunto ya regenerado. Los dos árboles que aparecen en la escena y entre medias de los que tenía que pasar el carnero son los dos psicómoros turquesas entre los cuales emerge Ra. La presencia de un disco solar simboliza la presencia de Raoraktiatum. En la segunda escena, Senetjem regenerado, aparece en posición de adoración hacia tres divinidades sentadas en símbolos de Maat, Horus, Amset y Hapi. La escena corresponde al capítulo 112 del libro de los muertos, la fórmula para conocer los poderes de Butoh. Es el capítulo que narra también el daño que sufrió el ojo de Horus a manos de Seth. La tercera viñeta corresponde al capítulo 108 del libro de los muertos, la fórmula para conocer a las almas del oeste, que describe el castigo a la serpiente Apophis por parte de Seth. El dios que aparece encima de la serpiente es anónimo. Al lado, Senetjem rinde culto a dos divinidades del oeste cuya identidad nos es desconocida. En la cuarta escena, Senetjem casi ha llegado al oeste y está frente a tres dioses sentados, Thoth, Sia y Atun. La quinta escena está relacionada con el capítulo 59 del libro de los muertos, en la que Senetjem e Ineferti acaban de entrar al inframundo cuyo límite se muestra en la puerta de la mastaba sobre la que están arrodillados. Ambos se encuentran vestidos con lujosos ropajes y llevan un cono de cera sobre la cabeza. Están bebiendo agua de un recipiente de libazñón sostenido por la diosa del sicómoro, Nut. Este árbol representa para los egipcios una prueba de la existencia de agua y una fuente de sombra e higos, por lo que es una abundancia de beneficios. En la sexta escena, Senetjem e Ineferti están orientados hacia el oeste y se encuentran en posición de adoración con las manos levantadas. Enfrente de un grupo de cinco genios, sobre los cuales encontramos siete estrellas amarillas y un disco solar de color rojo. Aquí, el difunto ya ha encontrado su lugar entre las estrellas. La séptima viñeta corresponde al capítulo 100 del libro de los muertos y representa a Rahor Ahtiatum en su barca solar junto al pájaro Benu y a otros cinco hombres que, según el texto, representan a los dioses de la Eneada. El pájaro Benu lleva la corona a Tef y se asocia frecuentemente con el ave fénix, pero en este caso parece representar el alma de Rah. En la última escena, vemos a Senetjem empujando la puerta de entrada al inframundo. Y con esto termina mi repaso de la decoración de la tumba de Senetjem en Deirel Medina. Si quieres que hable de cualquiera de los aspectos que he mencionado en el vídeo y de los que no he profundizado, solo tienes que decírmelo en los comentarios e intentaré dedicarles un vídeo lo antes posible. Además, si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo o darle a me gusta, ya que así ayudas a que mi canal crezca. Nos vemos en el próximo vídeo de Egiptología NDG.